Hola hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les compartiré un nuevo peinado que lo podemos utilizar cabello suelto o recogido en coleta. No olviden suscribirse a mi canal y compartir. Comencemos. Iniciaremos haciendo dos divisiones en el lado frontal y haremos una subdivisión en forma de rectángulo. Esta subdivisión la sujetaremos a un lado con una banda. El demás cabello que no utilizaremos lo sujetaremos con una pinza porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, realizamos una división en diagonal para continuar con nuestro peinado. Cogemos la coleta, la dividimos en tres partes e iniciaremos a hacer una trenza alimentándola por un solo lado de la partición que realizamos en diagonal. Trenzamos y alimentamos por la parte de abajo y alimentamos únicamente del mismo lado. Trenzamos por la parte de abajo y alimentamos de un solo lado. Así hasta terminar nuestra trenza. Trenzamos por la parte de abajo. 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 Trenzamos por la parte de abajo.